Yeah, ponte la ya, ponte bolera, ponte la ya, ponte la era, ponte la onda, ponte la dicho, ponte bolera Ahora la tiene y si sabes por qué, se viene el verano, tú sabes lo que es Ponte bien fino y búscalo en tu cel, hagamos la cota, tú sabes mi rey Yeah, ponte la ya, ponte bolera, entra conmigo a la verde y no te quedes fuera Ponte la ya, en Falabella, T-Shop, en Falabella